Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento periódico viral. La industria del entretenimiento en México está de luto tras la reciente noticia del fallecimiento de la actriz Jessica Jurado, recordada por sus papeles en icónicas telenovelas como La Usurpadora y María la del Barrio. La noticia se dio a conocer la noche del viernes, 11 de octubre, confirmándose que la actriz perdió la vida a los 56 años de edad. La Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, fue quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales, generando una ola de reacciones entre el público y los medios del espectáculo. En su comunicado, la organización expresó, Comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Jessica Jurado, actriz mexicana recordada por el personaje de Patricia Bracho en la telenovela La Usurpadora. Este personaje, Patricia Bracho, fue uno de los más icónicos de la carrera de la actriz, consolidando su lugar en la televisión mexicana de los años 90. ¿De qué falleció Jessica Jurado? Hasta el momento, ni la Asociación Nacional de Intérpretes ni la familia de la actriz han revelado las causas de su muerte, lo que ha generado una ola de especulaciones. Pese a la relevancia de su fallecimiento en el mundo del espectáculo, tanto sus allegados como sus compañeros de la industria han guardado silencio sobre los detalles que rodean su deceso. La muerte de Jurado ha despertado el interés de sus seguidores y del público en general, quienes han comenzado a recordar sus interpretaciones en varias de las producciones más exitosas de Televisa. Su último papel en televisión fue en 2002, cuando participó en la telenovela Entre el amor y el odio, antes de retirarse de la actuación de manera definitiva. A lo largo de su carrera, Jurado fue parte de importantes producciones que marcaron una era en la televisión mexicana, destacándose en telenovelas como María la del barrio, donde compartió escena con grandes actores como Thalía. Jessica Jurado se retiró de la actuación. El retiro de Jessica Jurado en 2002 dejó una interrogante entre sus seguidores, pues tras participar en Entre el amor y el odio, decidió alejarse de los reflectores. Aunque no hubo un pronunciamiento oficial en su momento sobre las razones de su retiro, se especuló que la actriz prefería llevar una vida más privada, alejada del bullicio mediático. Desde entonces, Jurado mantuvo un bajo perfil, y no se volvió a saber mucho sobre su vida profesional ni personal. Su trayectoria, aunque no extensa en cuanto a cantidad de proyectos, fue marcada por participaciones en algunas de las telenovelas más emblemáticas de la televisión hispanohablante, lo que le otorgó un lugar especial en el corazón de los televidentes. Los fanáticos de La Usurpadora aún la recuerdan por su interpretación de Patricia Bracho, un personaje que le permitió demostrar su talento actoral y que sigue siendo recordado con cariño por quienes disfrutaron de esta producción. ¿Quién fue Jessica Jurado? Jessica Jurado fue una actriz originaria de Guadalajara, Jalisco, nacida el 12 de octubre de 1968, un día antes de lo que habría sido su cumpleaños número 57. Inició su trayectoria artística en 1986 con la telenovela Marionetas. Dos años después, participó en uno de los capítulos de la serie de televisión Amor en Silencio. Posteriormente, actúa en la telenovela María la del Barrio junto a Thalía. En esta producción interpretó el personaje de Verónica Robles, la verdadera madre de Tita. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.